Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Again, bienvenidos chicos a un nuevo análisis series de la vigésima temporada de Cuéntame Cómo Pasó. Pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, pues bienvenidos a un nuevo análisis series de la vigésima temporada de Cuéntame Cómo Pasó. Concretamente en este vídeo vamos a analizar el séptimo capítulo de la temporada y por supuesto también capítulo número 355 de la serie. Un capítulo que a mí la verdad me ha gustado mucho, me ha sorprendido, me ha parecido sobre todo muy muy interesante y tenía muchísimas ganas de poder hacer el vídeo para comentarlo directamente con vosotros. ¿De qué forma vamos a analizar el capítulo? Bueno, pues como siempre, primero vamos a ir con un resumen donde os vamos a comentar todo lo que ocurre en el capítulo y después lo vamos a analizar trama por trama. Así que sin más dilación, comenzamos. En el séptimo capítulo de la temporada y número 355 de la serie, Antonio continúa en el tren camino a Sevilla para la reunión de la expo mientras recuerda aquellos viajes que hacía en los años 50 a Madrid para trabajar y dar de comer a su familia. Mercedes sufre un accidente de coche esquivando a dos coches que estaban haciendo una carrera. Tony se encuentra con su padre en el tren ya que él va camino de Sevilla para investigar el tema de los niños robados. Inés está preocupada por su madre ya que debería haber llegado a casa tras hablar con Clara y no ha llegado. María, trabajando en la discoteca, descubre que su amiga África se ha enamorado de uno de los tres vecinos tras acostarse con él y además le ha vomitado sin querer a la novia en un abrigo muy caro. Débora llega a casa gracias a la ayuda de Juana que fue avisada por Santi. Los dos mantienen una conversación sobre Tony que finalmente no lleva a ninguna parte. Paquita tiene que irse en un lado del barrio ya que para salvar a Arminia del ascensor la ha visto a medio barrio. El tren de Antonio y Tony se para en mitad de espeña perros y nadie les da ninguna explicación. Fabiola, una cantante de orquesta, descubre el accidente de Mercedes y la lleva a urgencias donde le realizan algunas pruebas ya que tiene algo de amnesia. Tony intenta hacerle entender a su padre que no puede conseguir siempre lo que quiere y que debería ponerle el freno en muchas cosas. Inés descubre que Mercedes está en un hospital de Toledo y acude con María. Tras cinco horas el tren finalmente se pone en marcha y los dos pueden continuar su viaje a Sevilla. Cuando a Mercedes le dan el alta y sus hijas están allí, Mercedes decide fugarse con Fabiola. El capítulo titulado Antes del amanecer se estrenó concretamente el pasado 9 de mayo de 2019 y consigue una audiencia media de 2.177.000 espectadores y un 14,1% de shares. Bueno, sin duda la primera trama que vamos a analizar es la de Antonio y Tony en el tren. La verdad es una gran coincidencia que los dos coincidan en el mismo tren directamente a Sevilla y podemos ver algunas escenas del pasado donde Antonio y Mercedes son muy jóvenes, donde Tony tiene 3 años, Inés es un poquito más mayor y vemos esas escenas que por cierto están dobladas por los personajes, por los actores actuales, por Antonio y Mercedes. Y sí que es verdad que hay algún momento en el que a lo mejor el doblaje pues como que no encaja muy bien pero son escenas que la verdad están muy bien y piensas, oye, habría la posibilidad de poder hacer un spin-off de cuéntame cuando acabe la serie y se acaba algún día directamente con el pasado de los personajes. Oye, pues podría estar interesante, podría estar bastante bien y si a lo mejor les ha gustado a los creadores de la serie hacer este tipo de escenas pues seguramente ya se lo estén replanteando. Lo que comienza siendo un viaje tranquilo, no solamente es un desastre en esta ocasión por la parada que realizan por una amenaza de bomba supuestamente sino también por todas las cosas que se dicen Antonio y Tony a la cara. Yo creo que son dos personajes que en muchos momentos están bien pero en muchos momentos discuten mucho por distintos temas y yo creo que en este capítulo, al menos en esta trama, lo hemos visto. Tenemos luego directamente la trama de Mercedes que sin duda yo creo que es la trama más interesante del capítulo no solamente por el accidente, por la amnesia, por Fabiola en este caso este personaje que aparece nuevo sino por ese final. Yo no me lo esperaba, no me esperaba que Mercedes directamente se diese a la fuga con ella. Veremos en qué va a desembocar todo esto pero sin duda yo creo que le están dando en esta temporada un giro al personaje de Mercedes bastante brutal y bastante impresionante y desde aquí sin duda lo aplaudo porque a mí al menos me ha gustado bastante. Y tenemos una mini trama con respecto a Débora que finalmente se encuentra bien, algo que al menos yo estaba preocupado por ello desde el capítulo anterior y vemos esa conversación con Juana que yo creo que es una conversación que ambas tenían que tener y yo creo que tampoco es una conversación que haya finalizado en esta escena. Creo que deberían volver a hablar y aclarar mucho los temas porque yo creo que para ambas puede ser y debería ser bastante importante. Capitulazo de Cuéntame sobre todo tengo muchísimas ganas de ver el de la semana que viene porque yo creo que ha sido al menos este brutal sobre todo con la trama de Mercedes y directamente chicos si vosotros lo habéis visto me gustaría que me dejaseis vuestras impresiones del capítulo justamente debajo del vídeo en comentarios como siempre podéis votar el capítulo en la encuesta que os dejamos en la parte superior. Así que ya sabéis chicos si os ha gustado este vídeo dale al like si no está suscrito suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo Play Game y el próximo vídeo que salga Play Game. Chao chicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!